En Montenegro aterrizó el vicepresidente Mike Pence luego de enviar un claro y firme mensaje a los países europeos aliados de Estados Unidos durante su estancia en Georgia. Que las desestabilizadoras actividades de Rusia en Ucrania, su apoyo a regímenes deshonestos como el de Irán y Siria y Corea del Norte, esa postura debe cambiar. En rueda de prensa con el primer ministro Georgi Kivirikashvili, Pence no descartó, sin embargo, que exista espacio para el diálogo con Moscú. Una mejor relación y el levantamiento de sanciones requerirá que Rusia reverse las acciones que llevaron a que las sanciones mismas le fueran impuestas en primer lugar. Esperamos mejores días y mejores relaciones con Rusia, pero las recientes acciones diplomáticas de ese país, les aseguro a ustedes, no impactarán el compromiso de Estados Unidos con nuestra seguridad, la de nuestros aliados y la de las naciones alrededor del mundo que aman la libertad, entre ellas Georgia. Frente a las tropas que participan en ejercicios militares conjuntos, Pence subrayó la importancia de tomar acción. Y en otra muestra de nuestro compromiso, el presidente Trump firmará muy pronto legislación que fortalecerá las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Estados Unidos prefiere una relación constructiva con este país, basada en la cooperación y los intereses mutuos, pero el presidente y nuestro Congreso están unidos en su mensaje hacia Rusia. En las afueras de Moscú, mientras tanto, fueron desmanteladas las instalaciones utilizadas por diplomáticos estadounidenses, luego de que en represalia por las nuevas sanciones, Rusia ordenara la expulsión del personal. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.